¡Hola! Tepe, Gonza22, Zarozapa, Smurfi y el monstruo Y nos falta a Flo, que lo han secuestrado y no ha podido venir al especial Dile la verdad, ha pedido un aumento de soldado, lo ha tocado a él Y algunos le están dando en honor a Flo, ahí tienes por ahí puesto un Snowman Y yo a Hep también El fresquito, el señor fresquito Y también a Hep, lo que voy yo Y bueno, pues vamos a ver que tal este especial, todos los que están aquí Mira, con suerte somos un 5 contra 4 Mierda, ya no Con suerte no Todos los que están aquí ya han participado en Smythe en compañía Ay, imposido Nos han soportado ya, ¿verdad chicos? Sí Me molan más las multipotis Yo me voy a comprar las multipotis Tengo el presentimiento de que Zaro nos va a gankear No sé, no creo que sea tan malo Eh, Reiter, ¿tú dónde jogueas? Eh, yo jogueo al Speed Tú jogueo al Mana Ok Oh Dios, estoy con gente que utiliza términos No, yo creo que a mi meta es joguear, eh Es que al ser del mismo clan, pues claro, nos entendemos más o menos con idioma Yo pensando digo, ostras, míralos Qué profesionales parecen Son unos porros Vale, enemy missing por aquí Es que no me fío, tío No me fío Hola, mira, la señora esta Hola, señora ¿Qué señora? Tímido La señora del oro La Gani Ah, la Gold Fury Quiero plátanos, quiero plátanos Quiero plátanos de aquí, hombre No, no me dan plátanos ¿Quiénes plátanos? ¿Por qué eres platanero? ¿Por qué? Qué fios son los Minotauros Ataco yo, ataco yo, ataco yo Ok Yo tengo 652 por si acaso tenía más vida que tú Mira, que va Vámonos ¡No! A la fuera ya Y ahí me recupero Ya me alejo para evitar cogerlo porque muchas veces me ha pasado De atacar con un físico y cogerlo Gracias Vamos a por la otra De nada, se te oye un poquito de lejos Uy Y ahora Perfecto Vale Vaya giña de ser, pero de verdad, en serio Vaya giña Me voy a desbloquear el 3 de momento En cuanto está el nivel 3 me voy Enemy missing Aquí también ¡Mira! ¡Mira! ¡Ostras! Tiendo fuerte al conseguido, ¿eh? Uy, Pepe, me va a contra el Stary Ya tengo el 3, si necesitas Espera, Manu, espera Sí, 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 sí Mejor no nos juntemos mucho Yo no me voy a lanzar porque contra dos No puedo vencerles así, como así Es que me tengo que bajar abajo las cosas Estas ¿Le he dado en serio? ¡Epa! ¡Quieto ahí! Te pego con mi bastón ¡Hostia! Ya me va bien Ya me va con su bastón Cuidado Oye, ¿cómo no me ha pegado con la esta? No me ha dado Ya sabéis que si alguno tiene un problema muy grave de conexión o cualquier cosa, avisad que como es custom se puede parar, ¿eh? Tengo 100 de ping Atrás, atrás Manu, atrás ¡Dios! No he visto mi vida Me he centrado en la vida de Thanatos y no me he visto mi vida Ya, pero es que su vida es mucho mayor y si te mata, pues... Espera un momento En ahí voy a estar así toda la parte Se me ha olvidado ponerme una cosa yo Ahí va No, aquí está ¡No, tío! Ha arreglado ya si me veo en mi vida Cuidado Inay, ten cuidado que no tengo mucho más mana La meditación me puede venir bien Eh, Zaro aquí Zaro aquí y bajo de vida Vale Y tú también, eh Ataca, ataca, ataca En el cuidado Un momento, ya estoy Ya no, ya no, ya no, ya no Olvídate No, 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 no Está con poca vida, eh Y nos acusó ¡A por él! Cuidado que va a tirar el estrés Es que como si lo conocías, ¿sabes? ¡No, tío! No, hasta luego ¡No! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Inay, cuidado Yo no me arriesgo Tengo por medio, corre Ya he muerto una vez ¡No! A veces Voy a ir a lado ¿Qué nos han hecho ya? ¿Qué han pasado por ahí? Pues mira, Zaro se ha esperado a que me pusiese delante para lanzarme la cuchilla Están gankeando al medio Yo estoy aquí contra dos Ya, ya lo veo Es que no sé a dónde ir Está él solo en la línea del medio ¿Se fue ya? Sí, no tengo buena base Vale, voy, 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 voy ¡Ay, vos! ¡No me ha pillado! ¡No! ¡Voy! Eh... Enemy Missing, eh Aquí hay enemy Missing Eh, las arpias del medio, eh Aquí no hay nadie ¡No! Voy para allá, que hay enemy Missing Voy a por las arpias también, ¿vale? Vale Están aquí Y... Voy a... Voy a cogerme estas yo, ¿vale? Vale Vamos a tener cuidado, chico ¡Hala, ya están! ¡Hala, ya no hay arpias! Eh... Ya no hay arpias allá de izquierda Tener cuidado Yo estoy sin mano Aquí en Poseidón, eh Aquí en Poseidón Me ha pillado... Todos miramos El Kikinos, eh Gracias Vale, 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 vale ¿A qué enemy retorno, eh? Yo a medio A mí me da miedo ese Tanato, eh Sí, 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 sí Es que a mí también Ya sabes, se nos ha matado a cuatro Sí, a mí el que me da miedo es Tanato también, así que... No os comáis de vista al resto del equipo, eh Sí, sí, pero... Sí, aquí Chang'a... No me está dando muchos problemas Tengo ulti... Puedo gankear al medio Es que... Es que me da miedo Tanato, macho Vale Yo ya me estoy tomando mis otras pociones porque no tengo mana Me faltan mana Eh... El medio está ahí Está pues... Sí, 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 sí Puedo aguantar de momento Uy... Tiro para atrás ¡Cuidado que viene Naro! Toma, toma, hombre, toma Un poquito de daño, sí Así ¡Mátalo! ¡Mátalo, profe! Mata, que me mata, que me tira ulti y todo No, corre ¡Pírate! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Mierda! ¡Sí, seguro! ¡Cuatro! ¡Ah! ¡Tira ulti! ¡Tírate ulti! Ya me he curao Ya me he curao, ya me he curao, ya me he curao ¿Cómo ha pasado de casi morir? ¡Ah! ¡No me he curao, no me he curao! ¡Ah, no tengo nada ni vida! ¡Pero tienes que ir a la vez! ¡Ay, mierda! No tenía el doble ¡Están OP todos! ¡Dios mío! Me tomo... Me cojo esto... Esto... ¡No, me voy, ya, me voy! ¡Un par de potis de estas! ¡Y para adelante! ¡Dime! ¡Venga! Dime, dime Gankea una pizana a la derecha, por favor Porque nos están reventando Me voy para base, que no tengo nada Voy para allá, voy para allá Voy a cogerme mi... Ah, no, espera Está con boca vida Puede que te pueda... Se ha quedado, se ha quedado Se ha quedado Creo que puedo gankearte Cuidado, cuidado, cuidado El bufo, hasta luego, bufo Se la ha hecho Se va, se ha ido Cuidado al medio Sí, sí, sí Se la ha hecho Se ha hecho mi bufo, se ha hecho mi bufo también, eh Se ha hecho todo No, tío, qué asqueroso Se ha hecho todo, eh ¡Zaro, asqueroso! Chicos, chicos Vale, vale, vale Yo voy a hacer mi empana, ¿vale? Con amor, con amor Eh, se están haciendo vuestro moral No, no, se la ha confiado Yo lo habían hecho ¡Hostia, es que se viene Zaro! Que ha venido Zaro y me ha quitado el rojo ¡Hola, Zepe! ¡Hola, manzal! ¿Qué tal, hombre? ¿Qué tal? Ven aquí ¿Qué tal? ¡No! ¡No, ha tirado la ulti! ¡Ha tirado la ulti! ¡Johnny! ¡No! ¡No! ¡Zaro ahí, Zaro ahí! ¡No! ¡No, en serio! ¡De verdad! Cuidado con Zaro Zaro que estaba por aquí ¡Ten cuidado, Midel! ¡Cuidado, Midel! Vale, vale Que me ha robado mi empana aquí ¡No! ¡No! ¡No, corre, Ney! Estoy corriendo, estoy corriendo ¡Yo lo tengo! ¡Yo lo tengo! Pero escúchame, deberías vivir tú Le tiro de todo a Zepe ¡Dios! Ahí, a Básicos ¡Hala! Muere, venga Oye, que tiene ahí una planta de maná De... Sí, 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 eh Tiene una planta Manu, estás muy adelante Manu, detrás No, porque te silencia Corre, voy para allí No, adiós ¡Corre! ¿Pero por qué? Justo 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 cuando me ha matado Tenía ya el maná Tío ¿Por qué me ha lanzado con el águila ya? Para acabar No vale Esto es abusada Zaro Queremos una indemnización No, no, no vale F6 aún ¿Por qué me matas? Yo te quería Hostia Tú me querías Lo sabíamos todos ¡No! ¡No, tío! ¡Zaro! La madre que te parió, tío ¡No! Viene hasta aquí Me roba la jungla, ¿sabes? Vete, vete, vete Que estamos fedeados ¡Estamos fedeados! ¡Estamos fedeados! ¡Estamos fedeados! ¡Estamos fedeados! ¡Que muéres! ¡Vete, vete, vete, vete! ¡Tranquilos, por favor! ¡Estamos fedeados! ¡Que no! ¡Que mueras! ¡Que mueras! ¡Que mueras! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Quién ha muerto, Zaro! ¡Me va a lanzar la buenísima! ¡Estoy ofreciendo a mí solo! ¡Tranquila! ¡Vamos! ¡Vamos! No tengo supuesto en dos segundos Vamos Pero, pero, tómate pociones, maná Buena, buena, buena Venga Muerto Hostia, Enay me ha salvado Gracias, Enay Hasta luego A por Silvanu, que pille No tengo maná, no tengo maná, me voy, me voy Buena, vamos, vamos Qué bueno No tengo maná Me habéis salvado De repente me empieza a bajar la vida por el torneito de Poseidón Y me empieza a subir por la cura de nadie Está aquí Poseidón, eh Y ha sido como, oh, magia, no muero No, espera, esto no Esto no era Ah, rápido Voy, 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 que tenéis a todos Ya, y me está reventando, claro Estoy intentando meterme Voy que tengo ulti Voy que tengo ulti Me ha tirado hasta la ulti posición Qué gracia Vale, ya estoy Me voy a ir en mi camino, a mi línea Me lo ha salado a ulti Cuidado, Reinder Hasta luego, Reinder Cuidado, Reinder Retírate Reinder no muere No me matas No me matas Te lanzo eso, pues, porque sí, ¿sabes? Usted, es que... No No Bien No No, estoy corto, vamos Estoy multísimo No, estoy corto, vamos, estoy multísimo Voy a guardear o algo, tío Los que estáis viendo esto, por favor Hashtag Zaro nos sale hasta el minuto 10 en el próximo vídeo Gracias Venga Vamos, vamos, vamos No, la torre Yo te quería No te mueres Oye, yo estoy aquí con el monstruo Manteniéndole Ay, pues... Es que no tengo nada, pero... ¡Dios! ¡No! Muy buena, Enay ¡Cura! ¡Sana, sana! ¡Culito, herrana! Ah, para ahí Que no sanó hoy, sanará mañana Enay Dime ¿Qué te has comido? ¡Ve aquí! ¡Eh! ¡Uh, señora! ¡No! Me voy a patacar, me voy a patacar que no tengo nada ¡Bulleteros! No tengo nada y no, no tengo nada ¡Ve aquí! ¡Ve aquí! ¡Ve aquí! ¡No te marches! ¡Yo te quería! ¡Ven aquí! ¡Mátala, matala, matala! ¡Venga, vamos! ¡Que no mueres! Buenísima Cuidado que mueres por los minions Ya lo veo, ya lo veo ¡Venga! ¡Venga! ¡Dale! ¡Dale! ¡Qué buenísima! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Madrid! En Ayla salvadora Ya ves, ya ves Nuevo título Os hago el... ¡Joder! Mira mi vida ¡Ultral! ¡Polidón! Necesito volver a base Necesito a hacer jungla, porfa Tenéis... ¡Ya nada! ¡Ya paré! Pírate, Manu Pírate para base Aunque sea ¡No! Pero que me ha caído justo Y estaba en jungla, tío No me fastidies ¡Joder! ¡Estaba en jungla y me ha caído encima! ¿Cómo se escapa este Zaro, tío? Perderemos Pero la rida Escúchame, a Zepe hay que pararlo Tenéis razón, eh A Zaro hay que pararlo No a Zepe A Zaro Digo, a Zepe ya lo he matado A Zepe A Zepe Yo me río ¿Dónde está el team de Zaro cuando se le necesita, tío? ¿Dónde estará? ¿Dónde está? Vamos, Flo ¿Dónde está ese support? ¡Ese support! Zaro, no tendré ganas que hacer esto En mi misil left En mi misil left Aquí faltan Gankeo al medio, gankeo al medio ¡Otral! ¡Cuidado, Enay, que viene! Me habrá robado otra vez a Zepe, seguro Enay, cuidado ¿Qué te digo? Otra vez No, atrás, atrás No me ha dado tiempo, tío Corre, 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 corre Están allí, están allí Están los tres Te salvas, te salvas Te salvas Te salvas Te salvas Vamos Para mí este Venga, ala Tomar por saco Hasta luego Déjame Que me dejes Que me dejes Ala, venga Hasta luego Me voy para atrás Que puede Benizaron Y reventar ¿Qué tal? Venga Hasta luego Pero es que Hasta luego Oye, pero es que Al solo contrario No le tengo miedo El que tengo miedo es a Faro ¿Sabes? Tío, me hace mucha gracia Hasta luego Y se tira la inmunidad Sí, viva Pero es que no Es que me fastidia mucho Porque Tanatos Tiene muchas habilidades De ejecutar Estamos perdidos Estamos perdidos Que no podemos Los hitos Estamos perdidos Se me escapa Va a hacerse el bufo Es que mira a Zaro, tío Está en el nivel Trece Estoy en el nueve ¿Sabes? Venga, chicos No perdéis la esperanza Vamos, que podemos 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 Pero es que Lo que más me fastidió De Zaro Es que estoy Haciéndome el speed Y de repente Aparece Zaro Y coge y dice Ah, pues un uno random Y coge Le da al minion gordo Se lleva mi speed Y ala Tan happy Que se queda Que no Ellos no hacen nada random Aquí la La que peor sabe jugar Soy yo de allí Del grupo O sea que Pírate, pírate Pírate, pírate Como si no hubiesen bañada Sí, sí Ya lo sé Ya lo sé Aquí no hay nadie Vale, vale Bueno, Artemis está por ahí Si es para no quedarme atrás de niveles ¿Sabes? Porque como me quedé atrás de niveles Estoy perdido ¡Venga! ¡No! ¡Venga! ¡No! No tengo maná Cuidado No tengo maná Cuidado Cuidado Pronto va a venir Zaro Lo sabes, ¿sabes? Sí, lo sé ¡Hala, hay una ballena! ¿Qué hace que... Está ahí Zaro, ¿eh? ¿Qué jodiste? La gran madre que lo parió Papá derecha Zaro, ¿eh? Derecha Cuidado Vamos Mátale, por favor Mátale No, bien Míralo ¡Uf! Está aquí Socorro Me ha pegado un lagazo a mí ¡Fuera! ¡No! ¡Gol! ¡Me salvo! ¡Uy! ¡Muero yo! 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 A ver, aquí falta Silvanus Está solo Zaro, ¿vale? Y Silvanus estaba en el otro lado ¿Sabes? Estaba en el otro lado Cuidado que no viene por ahí Tú sabes los gritos que estaba pegando Rindir y yo Pues era por Silvanus Ah, vale Perdón Nada, da igual Nada, no te ocupe Yo con Zaro, cuidado, ¿eh? Voy para ahí Bueno No, voy para el medio Que los veo más apurados Sí Voy, voy Corre, puñetero jaguar ¡Eh, me cago en! ¡No! Te viene para atrás Te viene para atrás Te viene para atrás ¿Por qué? Me parió el culquéle, tío Zaro, esto ya me parece de verdad asqueroso, ¿eh? Voy yo, Paula Quédate tú Es que el jefe me revienta Ah, bueno, pues entonces vete si quieres ¡No! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Los ayudo a medio! ¡Zaro! Voy a ayudar a medio ¡Zaro, caca! ¡Zaro, caca! ¡Dios! Podemos... No, no, no podemos Sí, podemos, no Son muchos, son muchos, son muchos No, no, no Y C... ¡Petir a todo el medio! ¡Defend middle lane! Lo están haciendo muy bien El atinfa ahí No, de eso no ¡Defend middle lane! ¡Dios mío! Chicos, ¿y si nos agrupamos o algo? ¿Qué hacemos? Sí, sí ¡Están todos ahí! Yo fuera ahí no paso Están todos al medio ¡Me balazo al multi! ¡Me balazo al multi! Pero, pero chicos ¡Duno, duno un poco! ¡Tal luego, Lucas! ¡Pégale la torre a este! Estamos jugando bastante caos ¿Cómo no muere? ¿Qué chorro tiene? Me cago, que he muerto Creo que sí es el problema Venga ¿Quién está a punto de morir? Yo ya no Yo ya no Ya me he recuperado Te veo la cosa esa de... ¡No! ¡Tan a todos! ¡Dios, qué chorra! ¡No! Vale, he matado a uno ¡Pero Dios mío! Me desespera, ¿eh? ¡Venga! ¡Venga, me le cargo! ¡Que me le cargo, tío! ¡La Martela es! ¡Qué buena, qué buena! ¡Venga, Martela es! ¡Muera! ¡Muera! ¡Venga! ¡Sí! ¡Sí! ¡Toma, Zaro! ¡Toma, Zaro! ¡Eso ya ya! ¡Vamos, vamos! ¡Eso ya ya! ¡A por el país ya! ¡Venga! ¡A por el país ya! Yo no tengo la mano todavía ¡Ganzo un tito! ¡Que no! ¡Pero no te va! ¡A este, a este, a este! ¡Pero que estáis muy locos! ¡Es que si no, no ganamos! ¡A este! ¡A este! ¡A este, a este muere! ¡Por favor, mátalo, Manu! ¡Por favor, te lo pido! ¡No, tío! ¡Que se va a escapar! ¡En serio! ¡Tenéis un Poseidón detrás! ¡Sí! ¡Es lo que... ¡Y Poseidón también! ¡Poseidón también mueres! ¡Claro! ¡Pues ahora me toca a mí! ¡Poseidón! ¡Poseidón! ¡Hala! ¡Esto es mío! ¡Pues voy a poner la mano de Dios! ¡Yo ya tengo mano de Dios es al 3! ¡Si queréis! ¿Que vamos a atacar? ¡No sé! ¡Pero sí! ¡Yo tengo manos de 3! ¡Manos de 3 ya! ¡Tengo manos de 3! ¡Están todos fuera! ¡No sé yo si el fan es buena idea! ¡No, no, no, no! ¡No vamos! ¡Ahora no! ¡Que acabo de salir ya! ¡Todos! ¡Nos hemos entretenido matando gente! ¡Y no es buena idea! ¡Por la cercana! ¡No, no! ¡Es que lo necesitábamos! ¡La cepilla, chico! ¡Voy! ¡Bueno! ¡Yo no! ¡Cuidado! ¡Cuidado a nadie! ¡Sí, sí, sí! ¡Pues me la recuerdo! ¡Que de momento tengo demasiado cooldown! Y necesito builder stacks para reducirme cooldown ¡No! ¡Me pilló a mí! ¡Matadlo! ¡No, tío! ¡Zaro, no! ¡Lo siento! ¡No, no pasa nada! ¡Eh! ¡No! ¡Uy! ¡Ha fallado la ulti! ¡Ha fallado la ulti, monstruo! ¡Quieto! ¡Venga! ¡Uno menos! ¡Perdón! ¡Perdón, Paula! ¡No pasa la ulti! ¡Guay, guay! ¡Perfecto! ¡Que hay falla no se viene bien! ¡A ver! ¡Os paro a este! ¡Tirados! ¡Separados un poco! ¡Vale, ya voy! ¡Venga! ¿Y dónde va a tener? ¡Aquí tenemos a uno! ¡Qué buena, qué buena, qué buena! ¡Aquí no hay nadie! ¡Aquí no hay nadie! ¡Cuidado! ¡Están todos aquí, eh! ¡Coge! ¡No! ¡Cuidado, Reiner! ¡Y NICE! ¡Gracias! ¡Pírate! ¡Pírate! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vamos, vámonos! ¡Venga, Minions! ¡Yo me estoy yendo, eh! ¡Os quedáis sin suporte! ¡Os quedáis sin suporte! ¡Os quedáis sin suporte! ¡Os quedáis sin suporte! ¡Sí, pero es que nosotros miran nuestra vida! ¡Ah, vale! También tenés la zona ahí, ¿ves? ¡Pillate, por favor! Pero es que también, como estoy buildando esto, que necesito buildarlos para poder atacar mejor. ¡Qué buena, qué buena! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Vale, ya no, ya no, ya no! ¡No te emociones! Voy a robar la escapa ahí en su momento. ¿Habéis visto los tantos a la izquierda? ¿Qué? ¿Todo? ¡Van en conjunto! ¡Pues a la izquierda, chicos! ¡Venga! ¡Todo el mundo a la izquierda! ¡Izquierda, fuera, güey! ¡No, no, eh, eh! Por la derecha va... No, 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 pero todo lo que ha pusheado Manu, se lo acaban de pushear. A ver, alguien está por delante mío corriendo y yo voy a curar, pero... ¡No corre mucho! ¡Era Reinder! Vale. ¡Ah, sí, era yo! ¡Es que iba en su cu! Vale, esto fuera. Voy a poner un guardia. ¡Y atacate a Fury! No, ahora no. No es bueno, ¿eh? ¡No! ¡Cuidado, Paula! ¡Paula, Paula! ¡Adeca! ¡Aquí hay bicha fea, esta! ¡Eh, la astuneo! ¡Pírate, pírate, pírate! Vale, vale. Si quieres te la puedes astunear en cualquier momento. ¡Hola, Paula, Paula! ¡Cuidado, Paula! ¡Te salvo! Aunque no tengo mucha mana. Estoy de camino, Paula. ¡Cuidado, eh! Vale. ¡Lleva el polio! Voy igualando el nivel y creo que ganando, incluso. ¡La han llevado! ¡Me cago en todo! Yo le estoy al canzón de azar, ¿o? No te he pillado. Vale, vale, vale. Le voy a daros un par de toques a su torre. Y me voy. Vale, chicos. Eh, hostia. Hola, Zepe. Adiós, Zepe. Zepe está ahí. Oye, estoy un poquito de baja vida, así que pronto necesitaré regresar a base. ¡Ulti! ¡Socorro! 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 ¡Salta! ¡Salta! ¡Voy, voy, voy, voy! Oye, que me tiro ulti, eh, para recuperar mi vida. ¡No, no, 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 no! ¡Mierda! Ahora estoy muerta yo. No, no, no. Si es que me ha parado. ¡No, vamos! ¡Venga, no morís! Yo estoy aquí que solo está en su línea, así que... No, 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 tío. Estoy aquí. Yo no puedo ir. Que está en la línea esta muy mal. Ya, pero es que mira cómo estamos todos, Manu. Ya, pero mira cómo estoy yo de vida. Porque me acabo de curar, ¿no? ¡Oh, tío! ¡Qué asco de Tanatos! ¡Nai, ve, Nai! ¡Nai, ve, Nai! ¡Nai no se puede ir a ningún lado allí! ¡Ostras, qué gutilla! Manela, por favor. Pero es que Nai me da... Porque le aparece la marquita a la muerte, te lanzó un 1 y ya te mata. Directamente. Y... Demasiados ejecutar tiene ese Dios. Para mi gusto. Venga. Manu, derecha. Derecha, vale. Sí, derecha, por favor. Bueno, a lo mejor van a centro ahora. A lo mejor... Enemy missing. No, están todos baqueando. Acaban de baquear, ¿eh? Vale, pues voy a volver a la izquierda, entonces. Sí, volver a líneas y a ver qué hacen ahora. Es que yo ahora mismo en la izquierda están buceándola, ¿sabes? Dios, es que nos sacan casi 10.000 de gol. Bueno, bueno, bueno. Pero a experiencia vamos casi igual. Chicos, a mí no tiene capacidad de hacerse la golfe. Hay que intentar animarse, ¿sabes? Puedo intentarlo si quieres. Pero bueno, da igual. Vamos, que podemos... Voy a intentar. Si no están ellos, ¿sabes? No, se la han hecho, tío. Se la han hecho. Tengo stacks. Es que lo sabía. Oh, una plantita de maná. A recuperar la mano un ratito. Vale, ya no. Ahora, ahora, ya. Las piedras de medio están. Vamos, que les tiro. Que le tiro la tower. Que le tiro la tower. Venga, vamos. Vale, ya tengo crítico bonito y fino, ¿eh? Que se la tiro, que se la tiro, se la tire. Venga. Nice, nice. Se están en el falle, ¿eh? En el falle. Sí. Voy... Y la changa está aquí intentando detérmerme. Voy para allá. Tengo el 3 y la ulti. Estoy yendo. Por favor. Una menos. ¡Tenga! Digo, atacando al... ¡No! Se la han llevado. Se la han llevado. Pues claro. Sí. Yo tiro la torre. Y a mí me ha... No, no me parece normal. Fuera, fuera, chicos. Fuera, fuera. ¡No, no, 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 no! ¡No! Sálvate, Nay, sálvate. Podríamos echar después otra partida, ¿no? ¡No! Podríamos echar después... La revancha, ¿no? Sí, sí, hombre. Eso ya fuera de cámaras, pero sí. Perfecto, perfecto. ¡Ay, yo qué hago! Chaval, esa revancha. Y yo de support esta vez. ¡Ay, Dios mío, que voy a pillar! Paula, preta de FK. Vas a ver. Cuando la cosa va mal, todos al Tf4. No, no, no. A mí me dejáis en paz, eh. Y yo qué... Voy. Yo no quiero amigos. Voy. Tengo potis de power. ¡Fuera, Zaro! Hostia, ¿en dónde me he metido? ¿Sabes? ¿Qué? Vamos, Paula. Tío, pero es que no muere. Míralo. ¡Un segundo! ¡Ya salgo! ¡Pero es que no muere! ¡Zaro! ¡Pero es que es imposible! ¡Pero qué dice! Ya, ya. Es que es increíble. ¡No, tío! ¡Pero que no ha muerto! ¡Es que no muere! ¡Es que no muere ni de coña! ¡Pero mira la vida que tiene! ¡Tita la base! ¡Corre! ¡Tita la base! ¡Tío! ¡Y aún se curará más! ¡Venga! ¡Bien! ¡El titán ha matado a Zaro! ¡Titán, lo pecho! ¡Hemos pagado bien! ¡Titán! ¡Has matado! ¡El titán ha matado a Zepe! ¡Titán for the win! ¡Vamos! ¡Titán, vete a medio! ¡Vamos, titán! ¡Titán, tú eres el amo! ¡Titán, tía, tía! ¡Dale, Paula! ¡Dale, Paula! ¡Dale, Paula! ¡El titán! ¡Venga, Paula! ¡Primero aquí! ¡Luego aquí! ¡Y por último aquí! ¡Y lo matas! ¡Venga! ¡Los revientas! ¡Usa la fuerza de Cupidín! ¡Venga, Cupidín! ¡Venga! ¡Tú vea mi línea! ¡Que muera! ¡El árbol debe morir! ¡Vale, vamos a ver! ¡Vamos a decir algo! ¡Venga! ¡Venga! ¡Vámonos a... Iba a decir a la Gold Fury! ¡Pero es que aún no está! ¿Alguien quiere limpiar los minions, por favor? Voy a tirar a la... Las salpillas estas Que al menos es un poco de experiencia ¿Sabes? Ah, que me habían matado, es verdad Vale, poti de Power Vale, ahora... Ahora... Pusear líneas como el comer, ¿eh? Como el comer ¡Ah, ya han salido! ¡Ah, qué guay! ¡Ya ha salido Zaro! ¡Ah, perfecto! ¡Me encanta! Yo con Sylvanus no limpio Desde que nerfearon el 2 Sí, es que me parece increíble Que le hayan quitado la habilidad Que mejor limpia, ¿sabes? Mira, tiene razón Es decir, ¿por qué nerfean? Me están... Me están violeando aquí ¿Por qué nerfean a Sylvanus y no a Kumbacarna? Que tiene una limpieza Vale, vale Hasta luego no te vienes a Zaro ¿Estáis a Zaro? ¿Estáis a Zaro? Voy... Sí, pero chicos, no perdáis de vista a los demás Ya, ya, ya Hay uno a la izquierda, ¿eh? ¡No, Zaro! ¡Va, la gente! Es que se cura como... Como... Si no hubiese un mañana, ¿sabes? ¡Ah! Me he lanzado la ultima muy tarde Que nos juega a todos Míralo, míralo, míralo Sí, sí, sí Ven aquí ¡Matarlo! ¡Mueres! ¡Mueres! ¡Que mueres! Tiene mucho lifesteal, bueno Los minions, chicos Y estos dónde están Estos están o a la derecha o a la izquierda ¡Uno, cero! Eh, la Gold Fury Había uno de la izquierda En la Gold Fury En la Gold Fury Claro, esto está entretenido Oye, voy a mirar a ver si está Y si no está ¡Ey, amiguito! Intentad atacar a Middel Voy, 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 muerto Se me ha salido de repente Oye, podemos hacer una cosa Podemos hacer una cosa Que nos quede ir a Middel Y uno, al menos, vaya puseando a las torres de más Ahora, ahora Oye, no le digas eso Que me he equivocado Estoy muerto F7, F7 Estoy muerto No se rinde uno ¡Hasta el final! No, se puede poner en paz Si estamos intentando pausa, tío Pausa Se me ha salido de ti muerto Eh, habla con Zaro O Enai Que no tienen titana Es posible que nos finichean Da igual Si es que está muerto O sea, que... Vamos, titán Tú puedes ¿Qué, no? Pa base otra vez Me tiro De todo Papi Venga A que pesco un y lo meto en base Venga, que todavía se ha cargado Adiós, Barclan ¡Corre! ¡No! ¡No, tío! Me estaba a punto de hacerme una triple Buena, buena partida Juego, qué rabia que se te haya salido No pasa nada ¿A quién se le ha salido? A mí En un momento un poco malo No pasa nada Bueno, pues Una de las partes en especial La vais a ver en dos vistas Veréis su vista también Y veréis la vista del tramposo de Zaro Muchas gracias por participar a todos Nada Y bueno, ya sabéis que todos los que quieran participar en Smite en Compañía Tienen que ponerse ni tanto de Twitter como de Smite en los comentarios Esperamos que os haya gustado Y este es el especial Smite en Compañía número 50 ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Chao! ¡Gracias!